El primer Dodge, Sayeng Air, 1970 a 1974, aunque se empezó a comercializar un año antes, llegó al mercado en el año 1970 y para atrapar al público tuvo una amplia. Una amplia gama de motorizaciones. Para ser exactos 9, dejando lejos a su competencia directa, el Ford Mustang. Llegada al mundo de las carreras, 1971, la versión TEA se fábrica para competir en algunos deportes de motor. Dodge, tuvo que crear 2,400 réplicas de la versión para familiarizar al público y lograr el apoyo en la categoría Trans Am de la Sports Car Club of America. Irreconocible. 1978 a 1984, la época quedó marcada por la reducción de muscle cars en el mercado, gracias a una alianza de Dodge, con Mitsubishi llegó un nuevo modelo. Lamentablemente lo que impresionaba era el nombre porque el diseño y el motor no eran atractivos. Con semblante retro, 2008 a 2010, en 2008 se presentaron modelos que nos regalan nostalgia, con los colores semi-orange, el clásico B5 Blue y el Plum Crazy. Punto. La esencia de los muscle cars está plasmada en su carrocería, con los toques justos de modernidad. La esencia de los muscle cars está plasmada en su carrocería, con los toques justos de modernidad.